mis bellezas preciosas muy buen día a todas vean vamos a echarnos un taquito de ojo un ratito ok hay que salirnos de lo regular que miramos todos los días para mirar algo bello 8 dólares por este conejito vean qué preciosa con su plantita en la parte de arriba muy pero muy bello un conejito me encanta el color lila que tiene alrededor vean en solamente 10 dólares mis amigas 5 dólares por este si me vieran qué chistosa me veía ahorita me di cuenta que estaba sonriendo el tiempo de estar mirando y enseñándoles las cosas 8 dólares por esta me agrada me encanta andar en las cosas de cocina y de casa 10 dólares por este en este hongotototoki súper bello pensé que iba a estar muy pesado pero no solamente 15 dólares y luego estas piñas creo que sí son piñas de 16 dólares solamente también no están muy muy pesadas que digamos me encanta este es el lado vamos a ver dónde tiene el precio 8 dólares solamente para el día de san patricio que viene ya está eso y bellas plantas que me fascinan esta está preciosa 10 dólares es lo que están pidiendo por ella macetas mis amigas las macetas para todas las que les encanta el jardín 10 dólares por esta vean 8 por esta no está esta bella ninguna así en el cuarto de mi hija se mira muy pero muy bonita creo que esta esta maceta es una carita vean qué bonita de 15 dólares y las flores ya vienen para estos días festivos que se aproximan 28 dólares vean los colores están muy bellos a poco no les da alegría todo esto o yo soy la única niña rara aquí entre el grupo vean este que hermosura solamente 20 dólares y que dicen no mayita tú eres la única niña rara yo sé que a todas las mujeres nos encanta todo esto me encanta el color y el precio lo va a tener en la parte de abajo que ni siquiera voy a intentar no lo vaya a quebrar 25 dólares por esta mesita para poner una plantita y en la parte de arriba vean también este está bello agradecido me imagino que también 9 dólares un gato con alas solamente 10 9 dólares estos están bonitos unos pescaditos de 18 dólares en su madera unas chanclitas para la cocina no sé qué estarán haciendo estas aquí bueno todo lo mueven 25 dólares por estas parece que ya las habíamos mirado verdad este también precioso en solamente en 9 dólares y este no está rebajado solamente 13 dólares original estaba en 17 lo que tiene una sección ahí para su velita súper súper precios aquí tienen la misma que les acabo de enseñar pero está en doraditos y ven vean esta está preciosa yo tengo una flor colgada en mi pared y me encanta pero no puedo mirar el precio se volvió solamente 14 15 dólares lo que piden vamos a dejarlo así para poder mirar esta que está aquí arriba vean qué bello 20 dólares y tiene tres secciones vamos a echarle un vistazo a nuestras toallas favoritas parece que todo es exactamente lo mismo vean en la casa tengo bastantes de estas para las que quieran ok un color precioso igual mis amigas ya sabemos 10 99 10 10 11 12 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toda roja por $35 dólares. Esto es como lonita el material. Vean aquí está otra como la que les acabé de enseñar el otro día. Que es de la marca Guess en un rosadito, pero está como un poquito acharolado de $40 dólares. Vean, creo que el otro día no se las pude enseñar bien en el video, pero tiene sus colgajines en toda esta sección. Vean, una colchonadita de $40 dólares. Aquí está otra Guess, pero esta viene lisa completamente con su carterita de solamente $40 dólares. Esa sí nada más. Y luego aquí está esta, pero esta sí tiene su G en todas partes estampado. Del mismo precio de $40 dólares. En mochilitas tienen muy poquita, la verdad, para serles honesta. Aquí está esta, Tommy Hilfiger, que ya hemos mirado. De $30 dólares. Y todavía podemos encontrar una que otra de las que les enseñé de rebaja en $20 dólares de Steve Madden. Parece que solamente quedan las de limón. Vean, mire esa. Es una, como un sling o una maricónera, creo que le llaman. Pero es de la marca True Religion. Por solamente $20 dólares. No lo había mirado en esa marca antes. Parece que les había enseñado una así en color rosadito el otro día o coral. Esta es en amarillo de la marca Guess por solamente $35 dólares. Y está llegando bastante bebé, mis amigas, bastante. También estas de la marca Steve Madden. Vean, con su cadena totota aquí. Y vean la correa que amplia. Vean nada más. Y así es de la parte de enfrente. Se abre aquí. Trae su Steve Madden ahí colgado al lado. Y el precio, bien gracias. No lo voy a encontrar otra vez. He encontrado mucha mercancía sin precio en estos días. Vean, bebé en un anaranjado precioso. $18 dólares. Las guías que están llegando también. Creo que esta ya se las había enseñado. En un color amarillo. De $38 dólares. Cierre en el centro. Vean que nos encantan las que tienen cierre en la parte de arriba. Así para que nadie le meta la mano. Vean qué belleza. $40 dólares. Vamos a colgarla. Estas de Nine West también están bellas. $22 dólares. Súper barata. Esta creo que no es de marca reconocida. Esta es Kenzie por $8 dólares. Van en el LePort de $25. Y otra en el LePort igual del mismo precio. Ah no, esta. ¿Qué es la diferencia? Esto es de solamente $14 dólares. Y esta es de $25. Me gusta más la color oscurito. En esta es Team Madden también preciosa. Pero no tiene el precio. ¿Y dónde está la que les quería enseñar? Oh, aquí está en la parte trasera. Vean. Vean la hermosura de bolsa que llegó. Y algunas de mis clientecitas ya se llevaron esta. En $40 dólares. Vean qué hermosura. Es igual que la rosadita que les acabo de enseñar allá. Pero esta tiene cierre en el centro. Y dos secciones aquí. Pero está en blanco. Bueno, mis amigas. Miramos unos cuantos zapatitos. Y creo que nos vamos. Aquí están estos súper brillositos de la marca Team Madden. Vean nada más. Solamente $30 dólares. Tanto brillo, mis amigas. Vean nada. Los puse donde quedaron más con tanto brillo. Vean, esos también. De White MT. En $6,50 por solamente $19 dólares. Y aquí están estos de la marca clásica Simpsons. En $6,50. Vean qué preciosuras. Luego estos. Escuchen nada más. Así van a sonar cuando anden caminando con ellos. Son de $15 dólares en tamaño 7. Esos también están bellísimos. Esta es la marca de $15 dólares. Estos son guis en solamente $37 dólares en tamaño 7. Están bellos. Están algo diferentes. Unas chanclitas muy veranientas de la marca Easy Spirit por solamente $30 dólares. Guis en negro tamaño 7,50 por $35 dólares. Vean estos tiquis también están preciosos. $27, no, $26 dólares en tamaño 7. Cliffs. Estos, mis amigas, comodísimos. 7,50 en $17 dólares. Vean nada más cómo entra mi dedo para abajo. Aquí están otras chanclitas que me llamaron mucho la atención. 7,50. Rachel Zoe por $26 dólares. ¿A poco no están divinas? Ay, disculpen. Tengo las manos. Todas maltratadas de andar agarrando mercancía aquí. Estos en doradito por $20 dólares. Creo que estos ya los miramos en otro video. Son de hombre. Y aquí están estos de la marca Puma por $33 dólares. Los tienen en diferentes tamaños. También empezaron a llegar estos de la marca Nautica por solo $22 dólares. Vean, belleza. Me encanta el blanco junto con el rosadito. Está bellísimo. Vean estos súper diferentes de la marca Didas. Estos son en tamaño 5,50 por $35 dólares. Bueno, mis amigas. Vámonos, las miro hasta la próxima Besitos a todas Que el eterno me las bendiga Hasta mañana, adiós